En este video, les mostraremos cómo configurar la salida de control del N20K48. Primero debemos definir qué salida se usará como control. Si la salida de pulso se usa como control, necesitamos configurar la salida AUT-A como control. Si se usa el relé como control, configuramos AUT-B como control y si vamos a usar una salida analógica a través de un módulo, configuramos la salida del módulo como un control. En todos los casos, la función de control estará representada por MV. En este ejemplo, configuraré la salida de pulsos como la salida de control. Mantenemos pulsada P hasta llegar al ciclo AUT-A. Ahora apretamos P de nuevo para accederlo y definimos la función de salida como MV. Apretamos y mantenemos apretada la tecla F para regresar al ciclo de operación. Y esto es todo. Gracias. Gracias. Fui. Gracias por ver el video.